¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es tremendo curto! ¡Tremendo! Canta, canta, canta ahora! ¡Eso es tremendo curto! Canta, canta ahora! Canta, canta ahora Canta, canta ahora Canta, canta ahora ¡No vamos a pasar! ¡No vamos a pasar! ¡Mamita! ¡No vamos a pasar! ¡Mamita! ¡Fuera! Pero se vive a la delfleta con los que tiene la nieta mía que va a bailar. Ahí la... ¡Lazy se besaba! ¡Llora no te cae! ¡Llora no te cae!